Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 7 de febrero al domingo 13 de febrero del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues desde un punto de vista personal, yo estoy contento porque aparentemente vendí otro cuadro, esta vez a un coleccionista en el País Vasco, en España, y ahorita estamos con la transacción, yo hasta que no vea el dinero en la cuenta no lo voy a creer, pero me da mucho gusto, si está siguiendo mis obras, la obra se llama Nina Rosenberg, y bueno, es muy alentador esto. Por otro lado, les comento que ya por fin terminé el cuadro que estaba pintando, todavía no sé bien cómo se va a llamar, pero algo así como Dalia y el Día de Muertos, o algo así, porque está basado en una fotografía que saqué el Día de Muertos el año pasado aquí en México. Y es una muchacha muy guapa, con una vestimenta muy colorida, con muchas flores, y con un cubrebocas, lo cual lo hace contemporáneo, y bueno, este cuadro lo quiero meter a un concurso de pintura que se llama Figurativas en España. Este, eso es en cuanto a la pintura. Este, en cuanto al concurso de las cartas de Los Ángeles, había pensado lo siguiente, este, le voy a pedir a las personas que están interesadas en participar en el concurso, que me lo hagan saber nuevamente. Hay algunas personas que en los comentarios dijeron, yo, yo, yo quiero participar, tengo presente a dos personas, este, una está en Argentina y otra, híjoles, no me acuerdo de dónde, pero, este, fueron como cinco o seis personas que dijeron, yo quiero participar. Entonces, voy a pedirles que voy a dejar abiertos los comentarios, este, por si hay algunas dudas, ahorita en el video, y creo que los voy a dejar abiertos en general, este, para este tiempo que sea el concurso. La idea es de que capten más suscriptores el canal, que por lo menos rebasemos los 14,000 suscriptores. Llegamos a 13,850, yo creo que fue lo máximo, y he estado retrocediendo un poquito, ahorita estamos en 13,700, y de los cuales, pues veo que realmente las visitas o las vistas de los videos son aproximadamente 300 personas por semana. Entonces, no todos los suscriptores están viendo los videos, pero bueno, la idea es captar más, mayor audiencia, esparcir más la luz, esa es la idea de este concurso, concurso para mí, y para ustedes, bueno, llevarse el mazo de, este, de cartas. Van a ser dos mazos, o sea, van a ser dos ganadores, pero también lo que quería es que fueran personas que han leído el libro, este, Canalizando a los Ángeles. Y, este, porque pues ahí explico justamente lo de los Ángeles, cómo hacer el oráculo, etcétera. Entonces, bueno, la idea es también que se le dé un buen uso a las cartas, ¿no? Y, pues, igual propagar la luz. Bueno, entonces lo que había pensado, por una parte, este, que la persona que está interesada en participar, o, por un lado, ponga en el comentario, yo estoy interesada en participar, y, pues, ahí aparece el nombre, ¿no? María Tornado, por decir algo. Este, entonces ya sé que María Tornado va a participar, y puede participar a partir de este momento, ¿no? Y la idea es, pues, invitarles a amistades, a través de sus redes sociales, este, e-mail, lo que fuera, cualquiera de las posibilidades que tienen, que se suscriban al canal de YouTube. Aquí también voy a poner la liga. Este, pero igual, pues, en vez de la liga, también pueden decir que es René Chen, el nombre del canal. Y, entonces, bueno, en YouTube, búsqueda, René Chen, y, pues, aparece René Chen, ahora más bien estar holístico, y que ahí se suscriba a las personas. Una vez que esa persona se suscriba, y se suscribe, le ponen suscribir, y, pues, les pide un correo electrónico, la mayoría de las veces de Gmail, porque Gmail está en conjunto con YouTube. Ahí lo que les voy a pedir, es que si María Tornado dice, sí, yo voy a participar, y, qué sé yo, a diez amistades les pasó, este, la liga, o el comentario, y, por favor, suscríbete, estoy participando en un concurso. Este, a mí me llegan las notificaciones de las personas que se han suscrito al canal. Yo puedo verlo. Entonces, yo necesito saber de María Tornado, que ella, pues, invitó a estas diez personas, y el nombre con el cual se dieron de alta en YouTube, porque, este, puede ser que esta persona sea Juan Pérez, pero en YouTube se llama, este, qué sé yo, Caballo Silvestre, ¿no? Entonces, pues, no tengo ni idea quién es Caballo Silvestre, al menos de que diga ahí que es Juan Pérez. Pero, aún así, entonces, necesito saber de, pues, María Tornado. Yo invité a estas personas con este nombre de usuario, para que yo tenga un control cuántas personas se suscribieron realmente de parte de María Tornado. no me sirve saber que María Tornado mandó diez e-mails o los que fueran a estas diez diferentes personas. Yo tengo que saber que esta persona se suscribió. Entonces, ahí la tarea es de María Tornado, no sólo de invitar a la persona, sino de checar si realmente se suscribió a su amistad y dejármelo saber. Así yo puedo llevar un control de cuántas personas se han suscrito a través de María Tornado. Esa va a ser la dinámica y esto va a estar abierto hasta finales de marzo. Yo creo que estas seis semanas, más o menos, van a ser suficientes para, este, que lo puedan hacer. De todos modos, aparte de dejar abiertos los comentarios del canal, voy a darles un correo electrónico que es adamas333, el 333 en números, puntocom, arroba gmail, punto com. Aquí lo voy a poner nuevamente y me pueden escribir las personas que estén participando este, a este correo, pero por favor, con preguntas concretas, este, si ven, ni siquiera he tenido tiempo de contestar los comentarios del video de la semana pasada, que antes de subir este video voy a contestarlas. bueno, si se puede, eso es nada más en dado de que haya una duda y ya una vez que queden los concursantes establecidos y los ganadores a finales de marzo, pues para que me dejen saber a través de ese correo su dirección a la cual les voy a mandar el mazo de cartas este de acá que contiene 60 cartas, ok, y como decía, no sé todavía bien cómo me voy a asegurar de que hayan leído el libro, este, pero agradecería que si no lo has comprado y quieres participar lo compres y lo leas, este, porque es una guía también de cómo hacer los oráculos y las interpretaciones con las cartas. Muy bien, entonces empezamos ahora sí con el oráculo de esta semana, sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María y, bueno, también supongo si se puede etiquetar a la gente que, este, qué sé yo, María Tornado sabe que se suscribieron, pues puede ponerlo ahí en los comentarios, ¿no? este, y etiquetar a esa persona, pero a mí no me funcionó lo de la etiquetada que hubiera sido lo más sencillo del mundo, entonces ya yo puedo comprobar si Juan Pérez este, realmente se suscribió, ¿no? porque, este, bueno, la finalidad es de que crezca la audiencia de este canal y de que lleguemos a expresir más luz, igual con los ganadores que se lleven las cartas, que puedan hacer o los oráculos por su parte, como yo lo estoy haciendo en video o los hagan personalizados, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? pero bueno, ya no son dos más a los que puedo regalar y, este, no, no van a ver estas cartas ni a la venta, ni van a, bueno, yo no lo creo francamente, digo, los milagros existen, pero de hecho ya ni siquiera es mi finalidad, hay veces que las cosas por algo suceden, de la manera que suceden, ah, y por otro lado, bueno, también comentarles de que por fin se liberó realmente en los días donde creo que fue el primero de febrero, la decisión de la carta de liberación, liberaron de aduanas realmente el cuadro después de casi un mes y bueno, les agradezco los comentarios, uno me llamó mucho la atención, así como que es para algo positivo, no, la verdad no lo fue, sé que la intención del comentario fue buena, pero no hubo nada positivo, de hecho tuve que pagar impuestos sobre mi propio cuadro, entonces, bueno, una cuestión es ser positivos y la otra pues, este, estar dentro de una realidad, no, y este, y si la paciencia pues si, este, estuve checando si estuvo mercurio retrogrado presente, entonces, este, bueno, la cuestión es de que ya estamos en febrero y es otro mes y ya la vibración se siente muy diferente, ya están fluyendo las cosas nuevamente y pues este año también de lo que indagué que es del tigre, ya no me acuerdo, de fuego, de agua, de algún elemento, este, pero me dijeron que representaba la abundancia, entonces, bueno, ahora sí, ya que se desatoró todo ese nudo energético, igual que tenía, este, aclaraciones con el Fisco, con el SAT, también ya se aclararon, ahora ya sé cómo se tienen que hacer las declaraciones en Pago en Especie, que es una bendición realmente tener ese sistema aquí en México, muy bien, entonces empecemos, como sabes, empiezo con la carta de la Virgen María, quien nos quiere dejar saber lo siguiente, blessings, bendiciones, este cuadro me encanta, es de un francés, que yo no sé cómo se pronuncia su apellido, entonces mejor ni lo intento, pero es algo así como Bouguas, y dice, hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes, y me percato de los nuevos regalos que llegan de parte de Dios para mí, entonces bueno, esto es tiempo de cosecha, ¿no? entonces bendiciones, y bendiciones, pues recuerdan, no tiene que ser nada más económicamente, mucha gente está así como, ah, bendiciones es, se materializa la abundancia y se materializa todo lo que he trabajado, no lo descarto, pero bendiciones también pueden ser, no sé, una reunión con amigos, ahorita que está tan complejo esto con la pandemia, o una reunión familiar, o un reencuentro con alguien, no sé, una muestra de cariño, de amor, entonces bueno, bendiciones, siempre son bienvenidas, veamos, para el día lunes y martes la carta dice, belleza, es el arcángel Jofiel, y dice, bueno, si se ve la carta, la pasé muy rápido, y dice, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma, la belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú, entonces bueno, este, francamente a mí, este, por eso me encanta la pintura, porque, este, pues trata de representar la belleza misma, ¿no? de una situación, de una persona, de la naturaleza, de lo que estoy pintando, y este, y pues es la belleza de lo que veo, y de lo que trato de plasmar en el día, entonces, este, para mí en lo personal la belleza es de suma importancia en ese sentido, ¿no? este, también en la belleza de la vida, este, de que estamos sanos, de que estamos con vida, de gozar la vida, ¿no? este, porque bueno, una belleza física, pues es muy, muy subjetiva, si saben, bueno, pues los estándares de belleza han cambiado, y van cambiando, ¿no? hace cientos de años, yo creo, doscientos años, el ideal de belleza, pues era una mujer, regordeta, ¿no? no gorda, pero sí, bastante llenita, y este, y, pues, si ves a las modelos de, no sé, de estos días o de los años pasados, este, pues están casi flacas, ¿no? entonces, bueno, van cambiando los ideales de belleza, este, pero hay una belleza innata, ¿no? la belleza de, no qué sé yo, de una flor, de un ave, de casi todo lo que es la naturaleza, ¿no? yo creo que no hay una persona que no pueda decir en un atardecer, más si estás en el mar, ¿no? mira qué belleza, entonces, bueno, ese es a lo que me refiero a un estándar de belleza, de que, pues, la mayoría de la gente, independientemente de su cultura, de su ideología, etcétera, reconocen esa belleza, muy bien, entonces, nos están pidiendo para volver con la carta, de que reconozcamos la belleza en todo y en nosotros mismos, si recuerdan, la semana pasada había hablado un poquito de la autoaceptación, del amor propio, pues, igual, reconocer nuestra propia belleza, ¿no? hay personas que tienen una belleza en su manera de ser, en su trato, que enamora, o sea, y ahí, deja el físico, hay una manera tan linda, tan preciosa, tan agradable de ser, tan interesante, ¿no? o que te hace reír, este, qué sé yo, entonces, que, bueno, esa es la belleza de esa persona, mucho más allá de la física, entonces, es reconocer en cada detalle, en cada situación, la belleza misma de la vida, ¿ok? muy bien, entonces, bueno, prosigamos, para el miércoles y el jueves, la carta dice, fe, bueno, de este tema ya hemos hablado, es el arcángel Miguel, seguramente, y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable, es el pacto de luz con la existencia, confío, fluyo y brillo en paz, amén, entonces, bueno, aquí, realmente hincapié, Miguel nos está diciendo, de que mantengamos nuestra fe en alto, yo la verdad, este, creo que es, nuestro mayor recurso, por más oscura que sea la situación, por más difícil que esté, mucho más allá de la esperanza, la fe es algo mucho más fuerte, más intenso, este, es lo que nos ayuda a sobrellevar cualquier situación, ¿no? si yo tengo fe en el proceso de la vida, tengo fe en la vida misma, en Dios, en algo superior, para quienes les haga ruido a la palabra Dios, entonces, bueno, en el universo, este, y es inquebrantable, sin duda alguna, entonces, todo va a fluir, todo va a estar bien, entonces, hay veces que nos quieren recordar que la fe es de suma importancia, y lo estoy viendo ahorita con lo de las bendiciones, este, así funciona el universo, ¿no? como lo he dicho muchas veces, es como si estás frente a un cañón y, pues, gritas María y, pues, el ejo se escucha María, 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 pues, así es el universo, ¿no? así funciona, lo que das es lo que vas a recibir y lo vas a recibir multiplicado, entonces, la fe igual, este, y es como dice la carta, un pacto inquebrantable entre la divinidad y nosotros mismos, es el pacto de la vida en realidad, entonces mantén siempre tu fe en alto y no dejes que nada ni nadie quiebre esa fe, es algo, no sé cómo explicarlo pero es algo innato, es algo que está ahí a priori y es algo, es un lazo que está, punto, y hay personas que veo que, bueno, han perdido la fe a través de la vida, a través de decepciones, entonces, bueno, no se puede reencontrar esta fe, ¿no? y una vez que se reencuentra, yo la siento, siento ese calor, ese bienestar, esa plenitud, ¿no? es esa conexión que hay con Dios, muy bien, para el viernes, sábado y domingo la carta dice nuevo comienzo, miren, esta carta ya estaba saliendo, con anterioridad, creo, por lo menos, y dice arcángel Metatron, deja el pasado en el pasado, este es un nuevo comienzo, cada día lo es, reconoce tus logros y siga adelante, vuela, entonces, bueno, no tengo que agregar gran cosa, en mi caso personal, pues sí, estoy empezando una nueva pintura, como había dicho, este, es de unos escombros, de un temblor, y va a ser a beneficencia, y bueno, como dice la carta, cada día es un comienzo nuevo, ¿no? y creo que lo notas también cuando has enfermado y sales de la enfermedad, y ¡ay! que bien me siento y que bonita es la vida, ¿no? y es como comenzar desde nuevo a apreciar todas las pequeñeces y las simplicitudes de la vida y un caldo de pollo te sabe maravillosamente bien, ¿no? tal vez en el ajetreo o diario, pues nada más te lo zampas para haber tenido algo en el estómago y ni siquiera lo llegas a disfrutar. Entonces, gocemos la vida, mucha gente me pregunta ¿cuál es mi misión de vida? siempre respondo igual, la misión de todos de la vida es gozar la vida. Y, este, pues sí, cuando hay cosas con tensiones políticas, como es en la Ucrania, este, entre el hemisferio occidental, y el asiático, este, hoy leí que Rusia tiene el apoyo completo de China, pues cada vez es más la tensión que hay, pero yo la verdad no creo que llegue a haber un conflicto, este, o sea, una invasión de parte de Rusia a la Ucrania, este, porque entonces si la probabilidad de que lleguéramos a tener una tercera guerra mundial es muy alta y yo creo que todo el mundo pues está consciente de eso y lo quiere evitar, ¿no? Pero, de cómo se han formado los partidos políticos en este, en esta situación, pues están obligados, este, todos los países occidentales dentro de la OTAN, este, pues a participar, y pues los asiáticos igual por su parte, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que no pase de los ladridos de un lado para el otro y de que se demuestren que tan poderosa es tan una nación como la otra, y yo creo que por ahí va un poquito el rollo de Putin, de que es como querer presumirle a su propio pueblo de que todavía es un pueblo con mucha grandeza y con mucha fortaleza y fuerza, ¿no? Entonces, bueno, este, ahora no sé por qué llegue a esto de la Ucrania, pero cada comienzo, cada día es un comienzo nuevo, ¿no? Y gózalo como tal, ¿no? Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice música, nuevamente para las personas que no, este, y aparte, este, tiene una trompeta que podría ser Gabriel, el arcángel Gabriel, y puede ser también la anunciación de algo positivo, de buenas noticias, ¿no? Este, pero para la gente que no dice que yo no puedo meditar o no le gusta o lo que fuera, la música hace magia, te cambia el estado de ánimo, yo lo noto, yo seguido escucho música, muchas veces me gusta escuchar radio, porque me gusta escuchar los diálogos o las entrevistas, pero también me gusta la música que ponen, yo soy como de los ochentas, y este, en cuanto a la música, este, pero bueno, te cambia el estado de ánimo, a mí me traslada a situaciones del pasado muchas veces, este, situaciones agradables, entonces, cuando me cuesta trabajo el enfocarme, el concentrarme, el salir de un estado de ánimo negativo, pon música, esto te cambia rapidísimo toda la vibración energética, ¿no? Muy bien, yo creo que queda muy claro, este, lo de las cartas, es una semana, siento yo, de, pues una, mucha cosecha, mucho bienestar, este, y pues muy diferente la vibración a las cartas anteriores de enero, entonces, bueno, pues goza esta semana, disfrútala, y bienvenidos a los que quieran participar en el concurso de las suscripciones, con el premio del, el mazo de cartas, este, entonces, bueno, voy a dejar abiertos los comentarios, y desde ahorita ya pueden invitar a, a amistades, a que se suscriban, y bueno, va a ganar la persona que mayor audiencia haya captado, o sea, la, tenga yo, los mayores suscriptores a través de esta, esta persona, entonces, bueno, no se, no se, este, no se retracten, no, no, no inviten nada más a tres personas, sino, pues por más personas que llegues a invitar, pues más probabilidades tienes de ganar, ¿no? muy bien, les deseo una muy bella semana, dondequiera que te encuentres, te mando un super abrazo de luz, y, pues, mantén tu fe en alto, tu vibración en alto, y disfruta de las bendiciones que recibes esta semana, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.